La Pousada Naus de Paraty se encuentra cerca del Centro Histórico de Paraty, a tan solo 15 minutos a pie de las playas Praia do Pontal y Praia do Javacuara. Dispone de una piscina y ofrece conexión wifi gratuita. La Naus de Paraty Pousada alberga habitaciones de estilo colonial con aire acondicionado, televisión y minibar. Todas ellas tienen baño privado y algunas cuentan con balcón privado. Por las mañanas se sirve un desayuno buffet en el restaurante de La Planta. El desayuno es a base de fruta fresca, pan, embutido, té, café y bebidas frescas. El aeropuerto de Angra 2 Reis está a 90 kilómetros. Hay aparcamiento gratuito a 50 metros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!